Y llegamos de nuevo con el Ministerio Musical La Nueva Jerusalén Caminaba y ciego por el mundo, sin fe, sin esperanza, sin fe y sin amor Yo creía solo en la mentira, con el alma vacía e ignoraba a Dios Me gozaba en el fango del pecado, vivía como esclavo, sirviendo a Satanás Ciego estaba, viviendo en las tinieblas, pues todo lo que hacía era pura maldad Pero un día conocí la verdad, la verdad Cristo es que llegó a mí Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Pero un día conocí la verdad, la verdad Cristo es que llegó a mí Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Ahora voy por los pueblos y ciudades, aunque haya tempestades, testificando voy Que hay un Dios que nos limpia del pecado, que ama a los perdidos, Jesús mi Salvador Se ve el hombre sin conocer a Dios, en su necia opinión quiere permanecer Jesucristo en su palabra dice, separado de mí, nada podéis hacer Pero un día conocí la verdad, la verdad Cristo es que llegó a mí Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Pero un día conocí la verdad, la verdad Cristo es que llegó a mí Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Pero un día conocí la verdad, la verdad Cristo es que llegó a mí Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Pero un día conocí la verdad, la verdad Cristo es que llegó a mí Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Me liberto, me transformo, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Gracias.